La Rambla de Alicante se tiñe de rosa para luchar contra el cáncer de mama con su ya tradicional zumba. La Asociación Provincial contra el Cáncer de Mama instaló además mesas informativas en las que también vendían productos para recaudar fondos que irán destinados a poner en marcha programas de asistencia o talleres para mejorar la calidad de vida de estas pacientes, así como una fila cero. Recaudación que volverá por Año Nuevo. Este año hay fin de año sí o sí, fijo. Y este año, de nuevo, toda la recaudación de las barras que se monten en la plaza del Ayuntamiento serán para APAM, para celebrar, para seguir apoyando a este movimiento, seguir apoyándoos a todas vosotras. Porque cualquier ayuda es poca para seguir con una investigación cada vez más necesaria. Es por eso que os seguimos pidiendo un año más vuestra ayuda, que no nos abandonéis, que sigáis, porque no solo por las que ahora están luchando, sino por las que se fueron, que seguimos su ejemplo y, por supuesto, por las que vendrán. Por ellas, por las que luchan, por las que lucharon, por las que lucharán y por todas, siempre con el rosa y la lucha por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!